Frenis, ya hace unos días se estrenó la película de The Loud House en Netflix y nos lo han comentado demasiado, así que si lo piden, aquí lo tienen, nuestra review de The Loud House Movie. ¡Disfrútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Al Freni! Este 20 de agosto se estrenó la película de The Loud House, producida por Nickelodeon Pictures y Paramount Movies y distribuida en la plataforma de streaming de Netflix. Fue escrita por dos guionistas regulares de The Loud House, Kevin Sullivan y Chris Viscardi, mientras que la dirección corre a cargo de Kyle Marshall. Esta película narra la aventura de la familia Loud en su viaje a Escocia, donde descubren que son descendientes de la realeza. Es entonces que deciden aprovechar esta oportunidad y abrazar esta nueva vida llena de privilegios. Claro, como estamos hablando de la familia Loud, sabemos que esto no impedirá que se devuelvan en uno que otro problema. Lo primero que tenemos que decir sobre la película de The Loud House es que de ninguna manera afecta a la serie significativamente, pues al final pulsan el botón de reinicio y todo regresa como antes. Lincoln pasa la corona a Angus y en consecuencia toda la familia Loud regresa a casa, por lo que en sí termina sin haber ningún gran cambio en el status quo del show. Por otro lado, podemos decir que la película tiene una gran capacidad de adaptarse a un público que no ha visto la serie. Una forma en que la película hace un excelente trabajo estableciendo la premisa de The Loud House es con una bonita canción sobre cómo se conocieron los padres. Después de esto, tenemos una escena de la familia Loud en su camioneta, pues cada una de las hermanas tiene eventos importantes a los que deben asistir ese mismo día. Por lo tanto, Lincoln se pone pilas y organiza todo un recorrido para que todas puedan asistir a tiempo y así todas estén satisfechas y felices. Esta no es solo una secuencia divertida, también es una forma de introducir en unos cuantos segundos al espectador un poquito de la personalidad de cada una de las hermanas. Asimismo, la escena también nos presenta el rol de Lincoln como soporte de la familia, así que si no has visto la serie, esto te ayudará a conocer un poco a todos los personajes. Por otro lado, nos pareció que Lincoln es un personaje bastante interesante, ya que tiene el rol del soporte de la familia y por eso es el hombre que siempre tiene un plan. Además, con este personaje aprovechan mucho el contraste, pues Lincoln parece ser el miembro más maduro de toda la familia y esto termina contrastando bastante con la actitud inmadura de sus propios padres. Esto se convierte en un elemento gracioso porque todos reconocemos que la situación es normalmente la contraria, los hijos suelen ser más inmaduros que los padres. Esto termina produciendo en el espectador una especie de ironía y al mismo tiempo dota a los niños del poder que sueñan tener en el mundo de los adultos. Por esta razón, es que este recurso suele funcionar muy bien en este tipo de series. Evidentemente, The Loud House no es la primera serie animada que utiliza esta dinámica. Esta también se puede ver en caricaturas para adultos, como los Simpson, con el personaje de Lisa y su padre, Homero. Y en estas series, los niños terminan siendo más inteligentes y maduros que los propios padres e incluso muchas veces tienen más poder sobre ellos de lo que los padres tienen con sus hijos. Pero a pesar de lo maduro que pueda llegar a ser, también se nos plantea un conflicto en el protagonista. Lincoln no se siente especial. Al tener tantas hermanas, se compara constantemente con los diversos talentos y éxitos de ellas. Y la verdad es que con una familia tan grande, hay poco tiempo para la atención individual. Pero conforme se desarrolla la película, descubrimos que, en realidad, el verdadero problema es que quiere ser reconocido por sus virtudes. La cosa es que Lincoln ya es especial. Recordemos que disfruta de practicar la magia y está en quinto lugar. Además de que es muy maduro y es el mayor soporte y guía de toda la familia. A esto, sumémosle que Lincoln es un personaje go-getter. O sea, una persona que trabaja duro por un objetivo y que al final consigue lo que quiere. Un ejemplo de esto es la forma en que consiguió que su familia viajara a Escocia aún sin dinero. Y recordemos también que fue heredero de la realeza y duque. Frelis, más especial que eso, no se puede ser. Por favor, Lincoln, date cuenta. Por esto, pensamos que el verdadero problema de Lincoln no es ser una persona normal sin talentos. Más bien, es la falta de reconocimiento. En pocas palabras, Lincoln necesita que alguien le reconozca que es especial para que pueda creérselo. Por esta razón, cuando se vuelve un duque, pasa a sentirse muy bien con él mismo. Disfruta tener el control de las situaciones, porque esto le ofrece aquello que siempre quiso. Mucha atención y reconocimiento individual. De esta forma, todos finalmente reconocen lo especial que es. Además, cuando sus hermanas hacen diversas presentaciones, de acuerdo a sus respectivos talentos en la plaza de Escocia, Lincoln no está muy feliz con esto. Dice que no es justo, porque él es el duque y por lo tanto, él es el más especial de todos. Es entonces cuando la señora Morag le da indirectamente una idea para recuperar la atención de todos hacia él. Así, Lincoln decide que montarán un dragón, tal y como lo hizo su antepasado, a través de la plaza principal para hacer robarle la atención a sus hermanas. Hay dos cosas importantes que debemos mencionar respecto a esto. Una es que Lincoln no debería dejar que su valor como persona dependa de los demás. Él debería hacerse consciente de sus propios talentos y, por lo tanto, aprender a valorarse a sí mismo. De esa forma, su autoestima no estaría de arriba a abajo como una montaña rusa. Lincoln se siente especial solo cuando los demás se lo dicen y, en esos momentos, su autoestima sube. Pero cuando nadie le presta atención, se vuelve a sentir mediocre y su autoestima se desploma. En pocas palabras, si Lincoln solo se siente especial cuando los demás se lo hacen notar, entonces nunca podrá sentirse pleno todo el tiempo. Es evidente que el pequeño Lincoln necesita trabajar mucho en su confianza, reconocer sus habilidades y en su seguridad sobre quién es. O, en pocas palabras, ve a terapia a Lincoln. La segunda es que pensamos que Lincoln podría hablar con sus padres y comunicarles que no siente que le reconozcan todo lo que él hace por su familia. Y Lincoln probablemente sabe que en realidad es muy querido y apreciado por todos los miembros de su familia. Por lo tanto, solamente sería pedirles que le reconozcan sus esfuerzos con más frecuencia. Un ejemplo de ello es cuando al inicio de la película la familia se encuentra en un restaurante y vemos cómo sus padres le agradecen y le dicen casi casi que se rifó. Esto demuestra que las acciones de agradecimiento están presentes y tal vez solo necesitan demostrarlo un poco más. Igualmente, si Lincoln se quería sentir especial, podría buscar un hobby o una pasión más específica y propia, así como todas sus hermanas tienen. En la película, gran parte de su valor dependía de otras personas, de que su familia necesitara de su ayuda. Lo que en realidad tuvo que haber hecho era buscar algo que la apasionara. Y esto lo aborda la película de una manera superficial, pues se da a entender que ese hobby termina siendo la magia. Y parece que tanto le gustó que al final, en los créditos, lo vimos pasar de quinto al tercer lugar como mago. Otra cosa destacable de la película es la villana, Morag. Esta mujer es totalmente lo opuesto a lo que representa la familia Loud. En español, la palabra Loud significa ruidoso. Esta familia representa caos y desorden. Por su parte, la villana solo quería silencio y tranquilidad. Si lo analizamos detenidamente, estas eran las verdaderas motivaciones de Morag. Y a primera instancia, no suena algo tan malvado. ¡Ah, ya! ¡Cállate! Pero el verdadero problema de la doña Morag, más que sus motivaciones, fue el egoísta y malvado método que ideó para conseguir lo que quería. Su búsqueda de tranquilidad no justifica para nada su plan para echar a la familia Loud del castillo. Ni mucho menos su plan para quedarse con el trono haciendo que Lincoln destruyera la aldea con el dragón, dejar a la corona y así lograr autonombrarse duquesa. De hecho, para ser una persona que apreciaba tanto su paz y tranquilidad, todo su plan de someter al pueblo con ayuda del dragón fue... demasiado caótico. Morra, ¿sí sabes que pudiste simplemente darle a la gente lo que quería? Este era un pueblo muy fácil de ganarse. Digo, un niño de 12 años lo pudo conseguir en un día. Lo único que tenías que hacer era reconstruir el pueblo y así te ibas a ganar la corona de manera legítima. Por otro lado, nos gustó mucho el diseño de Morag, específicamente a partir de que se autonombra duquesa de Escocia. Frelis, hasta parece que su cabello sintió el verdadero poder cuando le colocaron la corona, porque se le pararon los pelos hasta el cielo en ese preciso instante sin explicación lógica alguna. Solo mírenla con su corona y sus pelos bien punks. Ahora, aprovechando que estamos hablando de los aspectos visuales de la película, quisiéramos regresarnos a la canción donde introducen a cada una de las hermanas de Lincoln mientras viajan en la camioneta familiar para llegar a los destinos de todos. Hay una parte en la que toda la pantalla adquiere una composición como si estuviéramos viendo una página de cómic animada. Y la verdad es que se vio muy cool. Recordemos que de por sí, la serie de Loud House está basada en una estética de historieta y esta es una característica que la diferencia de otras series y la vuelve peculiar. De hecho, en los primeros segundos del intro, vemos distintas facetas de Lincoln en paneles de cómic. Igualmente, la fuente en las letras de los créditos de la serie tienen un estilo inspirado en las historietas y durante algunos capítulos vemos algunos efectos visuales animados intencionalmente de manera entrecortada para que dé el efecto de cómic, como por ejemplo, el humo que expulsan los automóviles. El estilo cómic también lo vemos en cómo los escenarios son especialmente detallados con muchos elementos en pantalla, cosa que normalmente no suele verse en las series animadas. Incluso vemos algunos de estos objetos sombreados a líneas, tal cual lo veríamos en un cómic. Y regresando a la escena de la película, nos gustó mucho el dinamismo de los paneles, la forma en que estos se movían y deformaban y las acciones que ocurrían en cada panel no resultaba para nada revoltosas. Por el contrario, hicieron un gran trabajo en guiar la mirada del espectador de un lado a otro, haciendo que toda esta secuencia quedara muy clara, a pesar de que había varios elementos en pantalla a los que poner la atención. Ahora queremos hablar un poco de la combinación de 3D y 2D que hicieron en la película. Nos queda claro que usaron 3D para poder rotar la cámara y así tener perspectivas más variadas en una serie animada que siempre ha sido 2D. Al final, esto debería dar más dinamismo a los personajes. Pero ciertamente, al final resultó en que se viera... un poco raro. El problema es que contrastaba mucho que los personajes eran planos, o sea, en 2D, pero los objetos eran 3D. Digo, sí lograron resolver muy bien cómo se verían los personajes si estuvieran rotando, pero los objetos, como por ejemplo el submarino que sí era 3D, contrastaba demasiado con la planeza de los personajes. Otra cosa destacable de la película es que fue un musical. Incluso, el propio Lincoln tuvo su I Want Song, que es un recurso normalmente utilizado en el teatro y que Disney ha vuelto muy popular, donde el protagonista canta sobre lo insatisfecho que está con su vida y cómo está en búsqueda de lo que quiere ser y hacer. El ejemplo perfecto es la canción Bon Joach, que canta Bella en La Bella y la Bestia al inicio de la película, donde habla de lo aburrida e insatisfecha que se siente en el pueblito donde vive y cómo anhela salir de ahí. Lincoln tuvo su I Want Song al inicio de la película en una desoladora secuencia en donde abundan los colores azules y oscuros. La canción por su parte habla de cómo Lincoln quiere ser especial como sus hermanas. Las canciones presentadas en la película fueron muchas, aunque eso sí, fueron bastante cortas en su duración. En general creemos que todas estuvieron decentes, pero honestamente no hubo alguna que destacar especialmente para nosotros. También vale la pena hablar sobre un detalle completamente nuevo que esta película introdujo a la franquicia de The Loud House, Los Elementos Fantásticos. No hemos visto la serie, pero después de realizar una minuciosa investigación, corroboramos que The Loud House es una serie bastante cotidiana que deja prácticamente nada de espacio en sus episodios a elementos fantásticos. Por ello, nos parece un poco raro que en la película hayan decidido introducir criaturas tales como dragones y fantasmas. Esta decisión rompe completamente con el tono de la serie a la que el público está acostumbrado, e incluso pensamos que podría resultar extraño o demasiado contrastante para los fans que siguen la serie de The Loud House de manera cotidiana. Además, la subtrama de la realeza, en general junto con los dragones y fantasmas, es demasiado épico para las situaciones cotidianas que normalmente aborda la serie. Basándonos en eso, podemos decirles que, a nuestro entender, la película no tiene la misma esencia que la serie. Aunque es probable que por tratarse de una película, quisieran intentar hacer su historia más trascendente y salirse de las situaciones cotidianas que normalmente nos presentan. Esto para ofrecerle una experiencia distinta al espectador y no que pareciera un capítulo de la serie, pero más largo. Pero igual lo sentimos algo extraño. Ya hablando del final de la película, nos gustó que Angus se convirtiera en el rey. La verdad es que se lo merecía y nos pareció muy acertado que la película se lo reconociera. También nos gustó el detalle de que a cada personaje que entregaba la corona, le hicieran una toma donde se reflejara su cara sobre ella, haciendo referencia a que serían reyes. Esto pasó con la villana, con Lincoln y con Angus. Y con este último específicamente, pudo haber sido un foreshadow. Este es un recurso muy utilizado en la literatura que se usa para dar una pista al espectador de ciertos desarrollos argumentales que muy probablemente pasarán más adelante en la historia. Así es, Frelis. Todos podemos ver el futuro si nos lo proponemos. Este se usa con el objetivo de preparar sutilmente al público para un suceso específico en el desarrollo de la trama. En este caso, tal vez, el reflejo de Angus en la corona se puso intencionalmente para presagiar que este terminaría convirtiéndose en el verdadero rey de Escocia al final de la película. Así es, siempre lo supimos. Y bueno, en conclusión, la película resulta entretenida para su público objetivo, que son los niños. Al no ser nosotros ese público y no estar encariñados con la serie, la verdad es que la cinta no resultó tanto de nuestro agrado. Sin embargo, si eres fanático de la serie, es muy probable que a ti sí te guste volver a ver a estos personajes en esta gran aventura. Y bueno, Frelis, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Recuerden que esta solamente es nuestra opinión, así que ustedes son libres de estar en desacuerdo y nos lo pueden hacer saber acá abajito en los comentarios. Con respeto. Si quieren más videos sobre esta serie, entonces aquí en la cara de Alfredo les dejamos nuestro video de errores absurdos en The Love House. O si quieren ver nuestra review a otra película que se acaba de escenar, aquí en la cara de él y les dejamos nuestra reseña a vivo. Frelis, muchísimas gracias por ganar este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.